Esta semana se ha cumplido el primer aniversario de la toma de posesión del actual equipo de gobierno y desde las filas populares se ha querido realizar un balance de estos primeros 365 días de legislatura. Un mandato que está marcado por los últimos tres meses en los que la pandemia del coronavirus ha monopolizado la vida política y social de la localidad. Hacemos un balance muy positivo a pesar de que no hemos encontrado con una situación excepcional y única, difícil también por la novedad que suponía la crisis sanitaria en la que hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias, estar junto a nuestros vecinos y vecinas tomando medidas de urgencia tanto a nivel económico como sanitario para el bienestar del pueblo de Coim. En cuanto al programa electoral con el que el partido concurrió a los comicios municipales de 2019, Luque ha destacado que se ha cumplido ya el 40% de las propuestas incluidas en el mismo. Quiero destacar que hemos llevado a cabo más del 40% de nuestro programa electoral. Un programa electoral que llega, que tiene cerca de 100 medidas para el beneficio de nuestro pueblo en la que se tiene en cuenta a jóvenes, mayores, el crecimiento de Coim como ciudad. Además de las inversiones en arreglos y adecuación de caminos rurales y red hídrica, se ha hecho especial hincapié en materia de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Otro de los capítulos que se han destacado desde el equipo de gobierno ha sido el de la cultura. Destacar esa gran noticia del comienzo de las obras del Hospital de la Caridad y de la Iglesia San Andrés, que después de esperar más de 13 años al interior equipo de gobierno del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, tuvo que llegar Juanma Moreno para poder agilizar los trámites y que este proyecto pronto sea una realidad, puesto que las obras ya están en marcha. También quiero destacar como otro gran hito en el ámbito cultural la inauguración del Museo Reina Manescao junto a la Fundación García Agüera, una pinacoteca que supone el primer centro museístico que se encuentra en un enclave espectacular como es el Convento Santa María.